hola fascinante retrogrados del concepto y progresistas aburridos de la técnica para hoy vamos a hablar de hans georg kern un artista alemán nacido en sajonia en 1939 más conocido por todos como george baselitz uno de los pintores contemporáneos de mayor reconocimiento a nivel mundial y para hacer un análisis en la práctica sobre el tipo de tratamiento técnico de este artista como de costumbre vamos a utilizar hojas de papel y óleos para los ejercicios que vamos a presentar acá pero esta vez no para hacer una sola pintura sino en esta ocasión vamos a pintar varias obras de baselitz pero antes también saludar a manuel amaya quien adquirió la pieza de la trinidad del vídeo anterior sobre la técnica de gregorio vázquez muchos saludos muchas gracias manuel y ahora sí vamos a ver bueno iniciamos con esta primera llamada payaso de 1981 y como es toda en colores cálidos y el color predominante es el amarillo pues de una vez le ponemos amarillo general como base o sea siempre que en una pintura hay un color predominante se puede aprovechar para en la base poner ese color lo cual va a facilitar luego todo el desarrollo de la obra entonces sobre ese fondo amarillo vamos a sacar la figura ponemos un amarillo más saturado un poco más oscurito y luego comenzamos a hacer unas líneas guías para sacar la figura y mientras que lo hacemos decir que a partir de los años 70 george baselitz comenzó a ser reconocido a nivel mundial por sus obras que muestran figuras humanas puestas al revés como estas que vemos aquí y estas obras que el artista las presenta de cabeza pues responden a la idea de darle prioridad en la contemplación del cuadro a la percepción de la materialidad de la pintura por encima de la temática representada es decir al contemplar los cuadros la intención del pintor consiste en reducir el valor del tema y llevar al espectador a fijarse en la materialidad de las obras lo que equivale a resaltar la autonomía de la pintura al cuestionar la jerarquía habitual del tema sobre la forma y en ese sentido el tema que en general en las obras de baselitz es la figura humana se vuelve básicamente un pretexto para la experimentación con la materia pictórica bueno le vamos haciendo las líneas del contorno de la mano en rojo siempre intentando hacer el énfasis en el impacto del gesto luego seguimos con el fondo porque no sólo se pinta por dentro sino por fuera le vamos poniendo los ojos utilizamos un pincel un poquito más delgadito pero en general son con pocos pinceles no hay tanta variedad en la pincelada me parece a mí entonces con pocos pinceles se puede lograr muy bien el efecto general y bueno son como pequeños golpecitos para mejorar la forma en los contornos de la cara y en el cabello ahora a través de la forma en que el artista trabaja sus obras dejan percibir y hacer evidente el proceso de realización su desarrollo y elaboración lo que se ve en las huellas y gestos visibles en el resultado y esto es un rasgo característico del expresionismo que puede verse también en las obras de artistas como eduard munch por ejemplo en cuyas pinturas el proceso de realización se hace igualmente visible en las obras terminadas lo que también procede del romanticismo y el gusto de las obras de apariencia inacabada por otra parte también decir que en las obras de baselitz se observa un marcado interés por lo primitivo interés que anteriormente en el arte moderno desarrollan pintores como por ejemplo gogan o picasso cuyas producciones abren en el siglo 20 todo un campo nuevo de exploración para las artes occidentales al dar un valor fundamental en la producción artística a la influencia de formas estéticas y objetos ancestrales de origen tribal y en ese sentido pues lo arcaico y lo primitivo se vuelven un objeto de atención fundamental y lo vemos por ejemplo en la obra de picasso en cuyos trabajos se observa el gusto por la producción de un tipo de figuración que construye un mundo diferenciado que no se enmarca ya en el interés por el realismo en la representación el realismo pues que primaba como objetivo en el arte occidental hasta el siglo 19 y entonces esa posibilidad de apreciar y trabajar en otros cánones visuales diferentes al realismo para la creación artística de carácter figurativo pues es una posibilidad que aparece también presente en la obra de george baselitz que no sólo se ve en las formas de sus figuras que remiten pues de hecho a un arcaísmo tribal sino sobre todo en el contenido del trabajo que nos conduce a observar una especie de apertura hacia el conocimiento de una psicología primigenia y profunda presente en el acto de creación y listo al final lo volteamos y así quedó bueno este segundo de una vez lo vamos a hacer volteado no le ponemos fondo inicial sino que una vez arrancamos con el personaje porque el personaje tiene como una especie de ventana o unas rejas atrás entonces me parece que en este caso ya está un poco más suelto no a partir de la del primer ejercicio y este pues tiene una mirada bastante psicótica es decir hablamos de una psicología que los artistas modernos también habían comenzado a explorar por ejemplo a partir de la idea de la aventura y del viaje porque recordemos que gogan por ejemplo en su interés por lo exótico y por lo primitivo viaja a tahití lo que influenció pues no solamente su paleta de colores sino también las temáticas de sus obras y en ese sentido a partir del arte moderno no sólo puede entenderse el viaje como un itinerario físico sino que puede comprenderse también como una metáfora del proceso mismo de creación artística es decir hablamos de la posibilidad de entender la creación visual como un viaje exploratorio como un recorrido y como descubrimiento constante de un espacio mental donde a través de la emergencia de signos que se producen en una deriva y en una experimentación creativa constante en la pintura se abre el camino hacia el pensamiento simbólico a través de una disposición mental que en la práctica se dirige hacia una condición primigenia de la creación visual lo que permite observar a la vez que vaselitz retoma una intención fundamental del expresionismo que consiste en hallar a través de la creación artística la vía o la ruta hacia la manifestación de fuerzas primitivas y primigenias ajenas a determinados condicionantes racionalistas de la cultura es decir estamos hablando de fijarnos en las manifestaciones creativas que sugieren una permanencia y una constancia atemporal de la eficacidad psicológica que produce el empleo de ciertos procedimientos primitivos en la creación visual para elaborar signos y símbolos lo que se ve en la creación de formas que remiten a un arcaísmo constante por medio de la exploración de una rusticidad voluntaria en la elaboración de una figuración tosca ruda y a la vez ingenua el interés por el componente irracional de la creación artística puede observarse también en la obra de este artista por su oposición a una elaboración excesivamente meditada ya que vaselitz plantea una elaboración a partir del gesto brusco agreste tosco haciendo énfasis en el impacto de la pincelada tal como lo estamos tratando de hacer precisamente en esta elaboración a partir de las obras del artista y listo así quedó el personaje ahora comencemos este tercero pero lo vamos a hacer diferente a los otros dos es decir no es como en el primero que comenzamos con un fondo total de un solo color ni tampoco como en el segundo que iniciamos rellenando el rostro con un fondo oscuro sino que aquí vamos a trabajar inicialmente sólo el exterior del personaje con un tono azul bastante oscurito y dejando el espacio para el rostro en donde luego los colores cálidos van a ser predominantes y retomando el asunto también decir que vaselitz elabora un oficio y un saber hacer desde el interés por la torpeza y sobre todo la torpeza individual y propia como un signo característico de las obras y una cualidad de las pinturas lo que puede verse también en artistas modernos como se sabe por ejemplo o incluso en pintores contemporáneos como lucian freud quien lo creyera pero si uno lo analiza bien pues lucian freud también es bastante torpe por eso se demoraba tanto pintando nosotros mismos también somos muy torpes entonces hablamos de la reivindicación de la torpeza como una condición fundamental del trabajo de diversos artistas modernos y contemporáneos pero al mismo tiempo se trata de una torpeza mediada por un refinamiento es una torpeza cultivada por decirlo así lo que genera a la vez un contraste de sentido bastante relevante bueno aquí terminamos de rellenar un poco y este es bastante bizarro porque es como una figura que no se reconoce muy bien las facciones del rostro o sea no se le ve bien la nariz la boca es algo muy raro es como muy sin terminar y otra cosa por decir es que en el trabajo de basilitz hay un espacio importante acordado al azar en la experimentación creativa lo que constituye una acción con el pincel que intenta liberarse de lo excesivamente controlado o reflexionado lo que se da a través de un trabajo de ejecución rap en el que resalta la materialidad de la pintura entendida como una superficie donde son visibles o se hacen visibles los trazos y los gestos que transmiten una determinada energía psíquica producida por el impulso y por el impacto pictórico y en este interés por lo primitivo por lo primigenio y lo tribal también decir que basilitz es efectivamente un coleccionista de arte ancestral africano y no sólo en las pinturas sino también en sus esculturas pues se ve la influencia de lo primitivo por ejemplo cuando trabaja enormes cabezas que vemos aquí como estas donde se observa una rusticidad voluntaria en la elaboración por los cortes abruptos que se presentan de la misma forma que en la pintura es decir con un cierto brutismo debido al uso de una técnica instintiva e intuitiva que también permite observar la influencia pues del arte brut de pintores como por ejemplo jean de buffet evidentemente la referencia al arte outsider de las comunidades o de los individuos marginales ajenos al sistema del arte y a los cánones tradicionales de belleza pues resulta significativa entonces aquí es precisamente lo que estamos intentando hacer intentar entender esta forma no académica de trabajo basada en el interés por la exploración de la rusticidad en la producción rusticidad al mismo tiempo elaborada y sobre todo se trata en este ejercicio de intentar entender el golpe del pincel que en las obras de basilitz transmite precisamente esa carga energía física y psicológica que se percibe también como una presencia de la corporalidad del artista que crea cuerpos y que al mismo tiempo transmite el impulso de su propia corporalidad en el lienzo y esto ya lo veíamos por ejemplo en Pollock también es decir la importancia del cuerpo que circula alrededor de la superficie pintada siendo los instrumentos el pincel y la pintura la prolongación del cuerpo que deja un rastro que deja una huella sobre la superficie lo que es finalmente una de las ideas fundamentales también del expresionismo es decir esa posibilidad de transmitir a través de la manipulación de una materia física una determinada fuerza corporal lo que permite a la vez a través de los trazos y de los gestos la expresión de la vida psíquica es decir de lo físico pasamos a lo psíquico por medio de la manipulación de la materia es decir hablamos de la posibilidad de la plástica de ser un reflejo de la vida interior traducida en la manipulación y en el trabajo con la materia evidentemente uso de pinceles gruesos y grandes muy pocos pinceles delgados de pronto para algunos detalles porque los gruesos y sobre todo los de cerda permiten pues más dificultad para hacer detalles y el esfuerzo por utilizarlos para hacer detalles permite a veces dejarse sorprender por eso que se produce ahí por el azar también decir que en la rusticidad como vector de exploración también hay niveles de calidad estética así como ocurre en la música por ejemplo en el rock o en cualquier otro tipo de música incluso en la más rústica puede identificarse pues niveles de calidad lo que permite pensar que en los diferentes tipos de pintura se pueden identificar también criterios y a la vez de la misma forma que no podemos comparar por medio de los mismos criterios de calidad dos piezas de géneros musicales distintos pues lo mismo no sería comparable este tipo de producciones con obras de tendencia realista y en ese sentido pues en el tipo de tradición que se enmarca cada obra se definen unos criterios de calidad diferenciados por otra parte también mencionar que Baselitz trabaja en obras de gran formato que muchas veces las pinta en el suelo como se ve aquí en estas fotografías lo que permite circular alrededor y esto es importantísimo tenerlo en cuenta para entender que el cuadro es un objeto que uno puede mover mientras se está pintando no tiene que estar todo el tiempo en el caballete de hecho por ejemplo a mí no me gusta mucho pintar en caballete me parece muy incómodo a veces mientras se pinta una obra uno la puede tener en el caballete es decir en una posición vertical pero también después puede uno coger el cuadro y ponerlo sobre una mesa por ejemplo o en el piso y esta movilidad es súper clave para poder ver la obra de diferentes maneras y poder trabajar de diferentes formas porque no es lo mismo trabajar un cuadro por ejemplo horizontal que permite aplicar capas delgadas que no se escurran es diferente a utilizar el lienzo vertical donde capas muy muy delgadas de pintura podrían tenderse a escurrir entonces al pintar da muchísimas posibilidades poder mover constantemente el soporte que además aquí se ve que Baselitz también trabaja con el lienzo sin bastidor y cuando acaba la pintura le manda a poner el bastidor una práctica que también utilizaba por ejemplo Botero o también Bonar que trabajan primero grapando el lienzo sobre maderas muy grandes para poderlos extender lo que sea necesario y luego recortan al final de hacer la pintura por donde consideran que son los límites del cuadro para luego finalmente pues ponerlos sobre bastidores y por último este ya lo hacemos también directamente boca abajo intentamos utilizar una pintura un poco más seca en este caso sin nada de trementina ni aceite de linaza para dar ese efecto de las obras de Baselitz no hay veladuras, es bastante gruesa la pintura bueno y en este último la idea es hacer una pintura que no sea del todo igual a ninguna de referencia sino que sea como similar a las de la serie de Baselitz de personajes comiendo naranjas como estos que vemos aquí a ver si logramos hacer una que pudiera pertenecer a esta serie y bueno también decir que el trabajo de Baselitz se desarrolla acompañando y haciendo parte de toda una nueva alternativa pictórica que se desarrolla en los años 80 en contra del predominio del arte minimalista y conceptual de los años 60 y 70 lo que se conoce como arte neoexpresionista o también el movimiento de los nuevos salvajes entre los que se encuentran por ejemplo artistas como Penck que además era muy amigo de Baselitz y también otros pintores muy importantes e interesantes como por ejemplo Sigman Polke, Ansel Kiefer, George y Mendorf artistas que también muchas veces se les relaciona con otro movimiento que se dio igualmente en los años 80 que es la transvanguardia italiana con Sandro Chia y Francisco Clemente a la cabeza bueno también decir que Baselitz tiene una influencia fundamental en la nueva ola de la pintura expresionista contemporánea se siente en la influencia de artistas por ejemplo como Alison Schulnik que es una artista nacida en San Diego en 1968 escultora, ceramista, hace animación y hace este tipo de pinturas de un grosor enorme donde la materia aparece presente de una manera fundamental entonces genera pues todo un mundo con seres fantásticos payasos errantes y marginados, centauros femeninos incluso seres mitológicos como Sirenas y en ese sentido pues es una obra muy interesante y vale la pena conocerla y bueno también el George Baselitz pues nos influencia porque el expresionismo sigue vivo, sigue vigente es una tendencia creativa que se ha dado a través de los tiempos desde la prehistoria hasta el día de hoy entonces pues resulta vigente mirar esta influencia que George Baselitz nos deja a los pintores contemporáneos entonces aquí hay algunas pinturas que hice este año donde puede rastrearse esta influencia de Baselitz bueno, 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 bueno bueno, estos fueron los resultados esta vez hasta pronto, que te vaya bien y a pintar, a pintar, a pintar y ponerse en la oreja algo que genere presión a la hora de pintar puede resultar, puede resultar importante bueno, nos vemos en la próxima ocasión ¡Chao!